Bueno, ecuaciones. Primero hay las cuatro reglas de transposición. Las reglas de transposición os invito a que estéis atentos y os enteréis de algo, ¿vale? Porque si no os vais a enterar, o sea, si no pilláis esto, no lo habéis pillado durante el año, no lo habéis pillado, no porque no lo hayan explicado, sino porque no os ha dado la gana, no habéis practicado. Hay cuatro de la transposición y se basan en el principio de los gemelos, ¿vale? El principio de los gemelos dice que si yo tengo dos gemelos, si yo le hago a uno algo, los dos gemelos son iguales. Para que sigan siendo iguales, al otro le tengo que hacer lo mismo. No sé si os lo habrán explicado en el instituto, pero se aplican las ecuaciones. Y esta es la única regla que yo tuve que aprender. De esa regla para adelante, todo fue fácil. Esto es fácil de entender y lo único que tengo que hacer es aplicar. Entonces, vosotros yo creo que, para no pensar, que es más fácil no pensar, habéis aprendido esto. Lo que está sumando pasa restando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso estáis aquí, porque no pensáis. Os queréis aprender reglas al azar, ¿vale? Y eso no es así. Entonces, eso es mentira. Lo que está sumando pasa restando es mentira. Lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace en los dos miembros hace lo mismo. ¿Qué me interesa? Que la X esté sola. Entonces, si está la A sumando, lo que hago es restar la A en los dos miembros. Y es algo que puedo hacer. Y como A menos A es cero, me queda que X es igual a B menos A. X más 2 igual a 5. ¿X igual a 5 menos 2? Pues no. X más 2 igual a 5. Le resto 2 en los dos miembros. Y queda que X es igual a 3. Entonces, hay dos tipos de personas. Los robots, mecánicos. No piensan, ejecutan. Pon, pon. Yo tengo que aprenderme esto. Me lo aprendo. Y luego, da error. Pues luego estáis aquí por algo. Pero, básicamente, porque queréis... Queréis hacer las cosas mecánicamente y sin pensar. Estas son las personas que quieren pensar y quieren entender las cosas. ¿Vale? Yo prefiero ser los que quieran entender. Entonces, habéis aprendido que si la A está restando, pasa sumando. No, lo que está restando, pasa sumando. Mentira. Eso es mentira. Son reglas que intentan facilitar trabajo. Pero lo único que hacen es hacer gente que es menos... Menos reflexiva. Lo que se hace es sumar A en los dos miembros. Porque puede. Menos A más es cero. Y queda la X sola. Ya digo que no sé si os estáis enterando o no. Pero... Como todavía no hay una manera de saber si os estáis enterando o no. Pues... Yo lo explico. Y luego, otra cosa que no sé si os han dicho. Supongo que sí. Que las ecuaciones se pueden comprobar. Es decir, si X es 3, yo puedo decir 3 más 2, 5. Está bien. Si X es 7, 7 menos 2, 5. Está bien. ¿Vale? Cuando la estoy multiplicando, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Dividir. Esto entre esto queda X. Digo, esto entre esto queda 1, 1 por X y X. Ya está. Esto es lo que se hace realmente. Esto es lo que se hace realmente. No, muy bien. Os fastidiaréis. Estáis aquí precisamente por pensar que es una manera más fácil y que va a hacer que lo hagáis más rápido. No. Al revés. Os ha llevado más tiempo porque estáis aquí echando más tiempo. Cuando se le hubieras aprendido bien a la primera, no estaríais aquí. ¿Vale? Estaríais en la playa. Y por último, os han dicho, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Mentira. Lo que se hace es multiplicar los dos miembros por A. ¿Por qué? Porque A entre A es 1, por X es X y X es igual a B por A. Entonces, si X partido de 2 es igual a 3. X igual a 3 por 2, que es 6. Y se puede comprobar. Lo que se hace realmente es multiplicar los dos miembros por 2. Que luego no se hace. En los ejercicios no se piensa. Yo lo pienso y por eso me voy. Yo no digo, lo que estáis viendo pasa multiplicando. Digo, multiplico los dos por 2 y este se simplifica y me queda 3 por 2. Bueno, primera cosa.